¡Suscríbete al canal! Creo que es un juego RPG, mezcla elementos de Loop Hero, puede ser... Y... vamos a verlo, vamos a descubrirlo. A mí me llamó bastante la atención. Hay quienes creen que nuestro mundo fue alguna vez vibrante y mágico. Es muy colorido el juego, es muy bonito. Donde la libertad reinaba. Pero todo cambió en un solo día, cuando la torre fragmentada apareció. Destruyendo todo a su paso. Entonces mantuvo cautivos y reprimió nuestra habilidad de soñar. Nos mantuvo cautivos... vale. Perdón, que estoy buscando... Es de Chile, creo, ¿eh? El desarrollador. Estaba mirando de dónde era el hombre. Creo que es de Chile. No español, sino Chile. Sabes, como habla español, para mí está todos españoles, ¿sabes? Eh, Erwin, ¿me oyes? Erwin, ¿estás bien? Bueno, más o menos. Lo importante es que puedo pasar por tal. Tenemos un héroe desde nivel 1 y tal. Vamos subiéndolo a nivel y tal. Y tal. Y creo que... Es un poco loop, ¿no? Me alegra que estés bien. Demuestra que eres marcado. Solo aquellos como tú pueden pasar por el portal y vivir, para contarlo. Debemos enfocarnos, tal. No soy... ¿Qué hizo? ¡Ise! Todo se tendrá bien. La oportunidad de llegar a la cima de la torre fragmentada. Haré mi mejor esfuerzo. Vale. No te confíes, ¿eh? No te preocupes. Vale. Puedes desplazarte por el escenario presionando la rueda del ratón. Puedes hacer zoom... Vale. ¡Eh, sí, eh! Es loop here. A ver, ¿qué es eso? Una criatura extraña. Siempre que ha habido desde el fondo tu arma, las aprendizas engañan. Puede ser una amenaza. Vale, tengo esto. Vida, experiencia, pociones... ¡Qué guapo! Necesito pasar por aquí. No quisiera hacerte daño. Tranquilo. ¿Y qué hago? ¡Eh, qué guapo! ¿No el combate? O sea, sí, sí, sí. Es loop hero total, pero... Le ha dado la vuelta a la fórmula. No porque estas pobres criaturas sean parte de la torre fragmentada. Se dice que la torre fragmentada crea estos seres para dar muerte a los expedicionarios. Vale. Lo tendré en mente. Ok. Has encontrado un arma. ¿Puedes equipar objetos arrastrándolos? Ok, vale. En las pociones basta con hacer clic izquierdo, ¿no? Arrastrar y soltar hacia afuera para eliminar objetos. Vale. Espérate, ¿puedo poner pausa? No puedo. No puedo poner pausa. Cartas de habilidad para incrementar las habilidades. Ok. Gente, no puedo poner pausa. Es un bug o algo. Daño físico 1 a 3. Vale, soy más fuerte. Pantalones. Anillo. Defensa 2. Vale. ¿Qué pasa? Con la W se pausa el juego. Ah, vale. Con la Q, velocidad normal. W pausa y la E avance. Carta de construcción. Al seguir en ella podrás posicionarla en el mapa. Cada vez que pasas por aquí, cura la vida y maná del personaje. ¡Ajá! ¡Ajá! Vale. El movimiento de la cámara me gustaría que fuese con W a SD. En verdad. Se lo comentaré al desarrollador a ver qué le parece. Pero bueno, el desarrollador no hará lo que yo le diga, ¿sabes? ¿Esto cómo se equipa? Ah, vale. Es que me gustaría mover la cámara con W a SD. Pero bueno. Cosa mía. Vale, no pasa nada. Atúrdelo. Y reviéntalo. Y subo de nivel. Ey, me está gustando mucho esta mierda. Crítico más 3. ¿Qué es esto? Un ataque en círculo que daña a varios enemigos a la vez. Ah, vale. Es el pergamino de la espiral, ¿no? Unos guantes, vida máxima 10, defensa 1, robo de vida. Ok. Cuando estás cerca de este edificio, un arquero amigo atacará a los enemigos cercanos. ¡Uh! ¡Qué bueno! Voy a poner uno aquí. Y otro aquí. Te transporta a todos los enemigos que estén alrededor del héroe a lugares aleatorios en el mapa. Vale. Como para escapar. ¿No? ¡Uh! ¡Qué chulo esto! ¡Esto muere un montón! Full cinemático. Vida máxima 8, defensa 1. Vale, son los mismos, ¿no? Hongo tal. No tengo nada de maná, cabrón. ¡Uh! Lo que voy a pegar con esto. Vale. Adelantemos un poquito la cámara, ¿no? Algunos enemigos o construcciones otorgan recursos. Estos podrán ser usados al volver a la ciudadela para mejorar tus expediciones comprando ítems, héroes o nuevos edificios. Has obtenido la carta de construcción la mina. Esta construcción genera recursos, pero también monstruos. Si lo ubicas cerca de una torre de vigilancia, podrás ayudar a eliminarla fácilmente y ganar más experiencia de combate. ¡Uh! Full estratégico esto, ¿no? Genera arañas y murciélagos con el tiempo. Genera minerales aleatorios. Vale. Voy a ponerlo aquí. El chiquitín ahí, es lindo este juego. Vale. Esto que me da vida, defensa, ok. Esto lo puedo tirar, ¿verdad? Porque como no le voy a dar uso. No tengo maná, gente. Cajo del guerrero. Vida máxima 11, maná 1. Vale. Puede estar, ok. Me ayuda. Vida máxima 12, defensa 1. Vale, es mejor. Pongo una torre aquí. Erwin, completaste la misión de reconocimiento. Después de tantos años, al fin logramos una misión exitosa. ¿La información recolectada será esencial o qué? Vale. Ha sido mi primera misión, chicos. Finalmente logramos reanudar las expediciones. La primera es el reconocimiento en la que vuelvan con vida. No todos pueden pasar por el portal sin morir en el intento. Tan solo haber vuelto con una gran victoria para nosotros. Vale. Y esta es la ciudadela, ¿no? Esto lo mejoro yo. Estarás a cargo. Estamos a tu disposición. Aquí podrás organizar expediciones, solicitar construcción de nuevos edificios, fabricar equipos, reclutar nuevos mercados. Ah, no. Marcados, perdón. Héroes que lucharán a tu lado por el precio indicado. Vale. Contamos con eso. Nueva expedición. Construcción, a ver. Aquí podrás ordenar las construcciones de nuevos edificios. Otro que harás beneficios para tu próxima expedición. Vale. Nuevas cartas también. Los edificios construidos no se podrán eliminar. Esto me recuerda un poco a Forager, ¿no? Que las mejoras desbloquean a las adyacentes. Permite escoger una recompensa al iniciar la expedición. Activa la carta estandarte. Aumenta en 5 puntos de maná máximo de cada héroe. Activa la carta esfera de maná. Permite obtener una fruta al completar una ronda de cada expedición. Solo las 5 primeras rondas. Una fruta. Voy a pillar esto. Cuando estás cerca del estandarte, aumentarán deporadamente las estadísticas. Ok. Ah, bueno. Puedo todo, ¿no? Esto no pude. Vale. Desde que fuimos presionados por la torre, solo hemos sobrevivido recursos de la expedición. Y bla, bla, bla. Enviremos gradualmente en cada expedición. Ok. Aumentarás tus probabilidades de supervivencia. Vale. Las frutillas y eso, ¿no? Baraja de cartas. Son los planos de los edificios que podemos enviar por el portal en cada expedición. Aquí podrás organizar tu baraja. Vale. Solo dispongo de 15. No pasa nada, ¿no? ¿El estandarte lo tengo? Vale. Me gustaría poner estandarte. ¿Puedo quitar alguno repetido? Creo que no hay ninguno repetido. Bueno, no pasa nada. Fabricación. Ah, fabricar armas supongo que para que estén disponibles en el juego, ¿no? O para llevármelas conmigo. Ok. Qué lindo, tío. Erwin, Astaria, Lilith y Aleric. No me gusta mucho el diseño de los personajes. Me parece demasiado plano y... Vale. Arriesgo de ofender al diseñador. ¿Vale? Al diseñador gráfico. Al ilustrador, mejor dicho, de este juego. No me gusta mucho el diseño. Me parece como muy... ¿Cómo decirlo, tío? Como de persona que está aprendiendo a dibujar, ¿sabes? Es que no quiero decir esto porque igual ofendo. Igual es el estilo que ellos quieren y el estilo que les gusta. Pero a mí me resulta demasiado impersonal, ¿sabéis? Como muy plano, muy sencillo, muy básico. No sé. Pero bueno, mejorable todo. No pasa nada. Vale, Erwin. ¿Vale? Piso uno. Contraataque más tres. Defensa mágica más cuatro. Mana treinta. Mana sería buenísimo. Para poder castear más, ¿no? Aunque contraataque mola. La probabilidad de contraataque mola, ¿no? Esto es para irme, supongo, ¿no? Vale, avanzamos rápido. Contraataque. Armería. Cada vez que pasas por aquí, otorgo un ítem de equipo aleatorio. Vale, caña. Daño físico. No me curo, ¿verdad? Creo que el daño que me quitan los enemigos no se recupera por ahora. Se falta regeneración, supongo. Roba vida. Muerto. Puedes abandonar la expedición cuando quieras. ¿Qué es esto, coño? Armadura aquí. Creo que habría sido mejor poner mana máximo, ¿verdad? ¿Verdad? Unos guantes. Vida máxima 11, defensa 1. Vale. Curación de 20. Vale. Da la caña. Contra temporalmente un enemigo que luchará por ti. Lanza simple. Un poco pocha, bro. Controlado. ¡Qué guapo! La mina, esto generaba arañas y tal, ¿no? Vale. Esto hay que combinarlo con la torre. Esto para el siguiente bicho. Daño más 6. ¿Esto qué es? Harapos. ¿Esto es aquí? Ah, sí. Pantalón. Tío, es que me resulta muy complicado porque intento mover la cámara todo el rato con WSD. Todo el rato, ¿eh? Genera verduras con cada vuelta. Anda. Me voy a poner esto aquí. Ya pondremos lo otro. Otra granja. Torbellino. Recupérame, maná. Los aldeanos han logrado enviar una armería por el portal de la torre. Ha aparecido cerca del camino. ¿Qué armería? Ah, aquí. Le compresenta de maná 4. Gente, me muero. Vale, vida máxima tanto. Daño más 6. Defensa mágica. Daño mágico. No. Más daño. Me da un anillo. Robo de vida. Oh, me curo pegando, ¿no? ¿Esto qué es? Señuelo. Los enemigos se agruparán en este señuelo. Reduce el daño tal. No sé cuánto. Hostia, empiezan a pegarme muchísimo, ¿eh? Gente, me empiezan a hacer mucho daño. Cada vez que pasas por aquí, cura la vida o maná del personaje. Dale. ¿Cuánto me cura? No mucho. 1 a 6. Por fin, un arma decente, coño. Comienzas a sentir la afinidad con la magia de la gran torre. Ganas 1 a 1 de daño mágico y 2 de defensa mágica permanentes. Vida máxima 12. Robo de vida. Vale, aguantamos un poquito más. ¡Uy, me curo! ¿Qué es esto? Hongo o café. Daño a los enemigos que pasen por aquí. El daño se basará en el daño del personaje. Ahí mismo, ¿no? Sube nivel. Vida más 40. Maná da daño mágico. Vida. ¿Qué es esto? Habilidad. Ataca todos los objetivos cerca del héroe y obtiene 5 puntos de defensa durante 10 segundos. Por cada uno que golpees. Ataque poderoso que empuja a los enemigos hacia el último recuadro en una esquina. Aumenta el contraataque en gran medida durante 6 segundos. Está guapo, ¿eh? En gran medida. Ahí va esto. Que me da defensa, ¿sabes? Es más, vamos a probarlo ahora. No ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada, ¿eso? Vida máxima 17, evasión tanto. Vida máxima 14, defensa 2. 0 a 3. No. Cuando pasas por aquí, recarga la habilidad del personaje. Gente, me muero, ¿eh? Genera un cofre con el tiempo. A ver. ¡Ah, el cofre es malo! Hostia, liada, tú. Voy a spamear las habilidades, ¿eh? ¿Bueno? Estúñalo, eso es. Otro señuelo. Por ejemplo, aquí. Vida máxima 10, defensa... Ah, era mejor que el mío. Soy tonto. Encuentras una bolsa de recursos y materiales. Serán muy útiles para la ciudad. Evasión 3, mana 4, mana 30. Mana 4 permanente. O sea, es para siempre, ¿no? Es túnelo. Uh, Dios mío. Me mata. Vale, creo que va... Nos vamos. No puedo. Gente, no podemos irnos. Destruí una construcción. Puedes obtener madera, piedra o hierro. Has perdido todo, pero la gran torre se pida de ti. Te regresará la ciudadela con al menos los siguientes recursos. Mierda. No me he ido a tiempo, tío. Esto es como el Up Hero. Tienes que irte a tiempo. Bueno, pero hemos conseguido cositas, ¿no? A ver. No me llegan los recursos para nada, tío. Qué pena. Un pregaminatorio, tal. El estandarte, el cofre. Vale, estamos pidiendo cartas nuevas. Fabricación. Hacha rudimentaria, 0 a 3. Hacha corta, 2 a 4. Vale, empiezo con el hacha, ¿no? A ver. No, maná 20. O sea, el 4S, ¿qué es? Para todo... Ah, vale. Lo de maná 30 es que te cura 30 el maná. 4 es que te sube. Ok. Vale, daño 3... ¡Oh! Hostia, lo que empiezo pegando. Mira, mira. Pum, 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 pum. Muerto. Genial, es un cofre con el tiempo. Dale. Vale. Aquí hay un murcielaguillo. No voy a gastar mal. Estoy roto ahora. Cada vez que pasas por aquí, otorgo un ítem de equipo aleatorio. Collares o anillos. Vale, aquí. Me dan cositas aquí, ¿eh? Cada vez que pasas por aquí, otorgo un pergamino. Y generar setas o leshis con el tiempo. Setas o leshis. Defensa 2. Bien. Botas. Me aumento la vía máxima, tal. Contraetaque 3. Defensa 4. Crítico... Defensa. El hachapiedra 0 a 3. Ah, porquería, hermano. Verduras con cada vuelta. Cofrecito. Stun. Stuneado. Brutal, ¿no? Defensa 2. ¿Qué es esto? Destruir la construcción. Vale. ¿Puedo quitarlo? O sea, ¿no utilizarlo? Recarga la habilidad del personaje. Un ítem de equipo. Vale. El Dummy. ¡Mira! Lo convierto en un esqueleto. Lo he usado mal, evidentemente, pero... Genera de manera con cada vuelta. Dale. 3 a 3. Curarme. No. Me tomo la poti. Otro anillo, ¿qué da? Contraetaque. Vale. Muy fuerte en esta run, ¿eh? ¿He stuneado el cofre? Eso es. Ah, no lo he stuneado. Quieto, 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 quieto. Vida máxima 5. Contraetaque 3. Robo de vida. Vida máxima 13. Vida máxima 13. Maná, no sé qué. Biblioteca. Cada vez que pasas por aquí, otorgo un pergamino aleatorio. Ah, vale. Otra biblioteca de esta, ¿no? ¿Lo que pego? Casa de gnomos. Un ítem de equipo aleatorio. Vale. Ah, que me están dando muchas cosas. Calma. Parad, parad. Parad y háganme cosas, por favor. Vida máximo 13. Ok. Daño 6. Duplica el daño a los enemigos que estén aturdidos. Aumenta el daño de la habilidad. Vale. Lo que estoy pegando, eh. Hermano, ya basta con los pergaminos, por favor. Voy a utilizarlo. Vale, Dumi por aquí. ¿Eso qué era? Me da armas ahí. Aturdido. Y le reviento, ¿no? Para, para, para. Que tengo demasiadas cosas. Esta run es larga, eh. Defensa 4. 40 vida permanente. Daño mágico, 3 a 3. Eh, vamos a llevar defensa, tío. Robo de vida 1. No. ¿Y esto? Pantalones. De puta madre, chaval. Hermano, el pergamino me llaman, ¿sabes? Voy a gastar el pergamino porque tengo demasiado, eso. Vuelve veloz al héroe por un segundo, no sé qué. Bueno. Bolsa de recursos, bien. ¿Qué ha pasado? Tengo un demonio al lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un momento, un momento, un momento. Que estoy, estoy lleno de cosas. Torre de vigilancia. Se los irá cargando, ¿no? Cura la vida del personaje, ok. Granja. Verduritas. Trampa de pinchos. Vida máxima 14. Mira, perfecto. Un evento inesperado. Los aldeanos han logrado enviar una armería por el portal. Ok. Gente, me lo estoy marcando, ¿no? Eh, ¿qué es esto? Un lagarto. Lizardman. Carne fresca. Uh. ¿Puedes entenderme? ¿Por qué haces esto? Silencio. Busco respuestas. La tribu comerá muy bien esta noche. La mostrada feliz. Lecho polvo. Somos los guardias de Zurich, defensores del sendero de nuestro señor y él nos vengará. Nunca nadie se había aventurado tan lejos. No sabías que habían otros judíos inteligentes habitando la torre. Vale. De botas a Zurich, ¿no? Llegaremos al fondo de esto. Vale, calma, calma. Que tengo demasiadas cosas, tío. Es que... Daño físico 2 a 2. Mágico 2 a 3. Defensa mágica 3. Me sirve, ¿eh? Mana máximo. 11 defensa. Quizás lo de los ítems te dan mucha morralla, ¿eh? Toma. Contraataque, evasión, más defensa. Creo que te dan demasiada morralla, tío. Demasiada morralla. Todo el rato tirando cosas, ¿sabes? ¿Debería irme? ¿Por qué no puedo tirar la habilidad? Ah, que no tengo maná. Vale, espérate. ¿Cómo me voy? Vale, puedo irme, ¿no? Solo puedo irme a 16 cosas. Una vuelta más, va. Voy a curarme. Aumenta la duración del aturdimiento de los enemigos afectados. Aumenta la contraataque en gran medida. Otra vez la fisura, ¿no? Comienza a sentir la afinidad. Ganas 1 a 1 de daño mágico y 2 defensas permanentes. Vale. 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 No tengo maná, tíos. El caldero está bien, ¿eh? Pinchitos a este. Momento. Maná máximo 4. Daño físico 3 a 3. Es mejor, ¿verdad? Vida máxima 15. Defensa 2. Vale. Atúrdele. Así sin maná, tío. Defensa 3, no sé cuánto. Yo qué sé, tío. Me dan demasiados ítems, yo creo. Ítems que no me aportan nada. 40 vida permanente. Maná más 4. Voy a curarme maná. ¿Esto qué era? La mina, ¿no? Defensa. Los hombres lagartos comienzan a organizarse. Una cueva de lagartos surge cerca del camino. Vale, durito eso, ¿eh? Vale, eh... ¿Qué me estás dando? Calma, calma, calma. Robo de vida. Vida máxima 25. Vida máxima 54. Hostias. Se han calentado de repente, ¿no? Genera setas o leshis. Un ítem de equiparatorio. Creo que me he calentado, ¿eh? Vale, vamos a spamear cosas. Un segundo. ¿Esto qué es? Consumible. Vida máxima menos 50. Defensa 30. Dios. Me sirve bastante. ¡Me cura entero! Robo de vida. Worth it. ¿Qué coño es esto? Un leshi. Ah, el leshi, ¿no? Controlado. Destruñalo. Revientalo. ¿Nos vamos ya? Sientes como brota la energía en tu interior. Las ganas de completar el piso se hacen más fuertes. Ganas 2 más 2 de daño permanente. Creo que podemos hacer una vuelta más, ¿eh? Lizerman soldado. Duro eso, ¿eh? Gente, una vuelta más. La última ya. Esperen. Las botas de contraataque. Está muy bien. ¿Y esto? No. Vale, pero voy a ir lento, ¿eh? Stun. Buenísimo, chaval. Evasión 9. No. Vida máxima 21. Defensa 6. ¿Y esto? 24. Defensa 5. Brutal. Esto es ataque en círculo. Perfecto. Lo que pego, ¿eh? Y lo que tanqueo. Rolo de vida. Aventa el área de efecto. Duplica el daño de los enemigos que tengan aturdidos. O sea, ¿puede ser así? ¡Pum! Le conveo que flipas y lo reviento, ¿eh? Hostia, voy muy fuerte ahora. Voy extremadamente fuerte. 18 y 6. Hostia, hay mucha peña aquí, tú. Lizerman oscuro. No tengo más nada. Vale, les he reventado. ¿Qué me ha dado? Totten atemorizante. Reduce el daño de los enemigos cercanos un 30%. Eres fuerte. Pero no podrás contra Zurich. Se acerca tu posición humano. La noche caerá y la noche fragmentada se extinguirá. Comprender el propósito, no sé qué. Quieren subir a la cima, por supuesto. Vale. Y me cura... Hostia, me cura entero, cabrón. Gente, me cura entero. Los hombres lagartos comienzan a reorganizarse. Una cueva de lagartos surge. Una más, ¿no? Vida máxima 10, tal. ¿Vale? ¿Vale? El lagartito, mi colega. Me acaban de reventar. ¿Qué daño me han hecho? ¿Por qué me han hecho tanto daño? Uy, te ha bugueado esto, ¿no? Esta expedición fue un verdadero caos. Esos hombres lagartos son realmente fuertes y luchan sin miedo. Esos me han reventado. Me han hecho muchísimo daño. ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho tanto daño, tío? Y no puedo mejorar nada, ¿en serio? Ah, puedo mejorar esto. Activa la carta, caldero mágico. Cada vez que pasas por aquí, otorga una poción aleatoria. Oh, eso es bueno, ¿eh? La combinación de las de un cero y magia dentro de un caldero siempre es buena idea. Gente, este juego es un vicio, ¿no? ¡Anda! Comprar. Ah, no puedo. Ah, me pide de esto. Vale. No disponible en demo, no disponible en demo. Ajá. Chicos. Eternal Quest. Vale, tiene muy buena pinta. Dejaré enlas en la descripción, échale un vistosito. Y la verdad que me ha sorprendido mucho. Pero bueno, pasa como Loop Hero. Eres un... Te vuelves adicto a, en plan, otra vuelta más, otra vuelta más. Y mira, me han pegado una paliza, lo que no sé por qué. Si les pegaba yo un montón. Pero bueno, chao. Chao.